El programa odontológico viene dando respuestas importantes. Primero ha reflotado los dos móviles odontológicos que están circulando por toda la provincia y ahora noción con esta visión federal, el aporte de estos 10 sillones que van a ser distribuidos en las distintas áreas operativas donde hay necesidad de odontólogos, donde hay una población que atender, obviamente en la salud dental, que creo que es fundamental. Ya estuvimos viendo el funcionamiento del sillón que está instalado en la Guardia del Hospital Señor del Milagro. La verdad que tecnología de punta, evidentemente de avanzada, creo que es mejorar la calidad de la asistencia odontológica a los pacientes que lo requieran. Cada una de las unidades de equipamiento trae un sillón odontológico con su compresor y un equipo de rayos X incorporado. Son de alta gama, son de muy buena tecnología. Este es un proyecto que se viene gestando hace dos años, así que hoy es una realidad. Estamos contentísimos que Nación haya bajado a la provincia de Salta 10 sillones y bueno, cada uno va a ser destinado a las distintas áreas operativas. Se priorizó los lugares donde la accesibilidad no es tan buena como ser Santa Victoria Este, Rivadavia, La Unión, Santa Rosa, algunos equipos en Salta Capital, pero en las zonas más alejadas del macrocentro, donde la población es alta y la demanda también. El equipo de rayos que acompañan a este equipamiento que manda desde Nación nos va a servir, al odontólogo sobre todo, para un método de diagnóstico, para la ayuda en método de diagnóstico. Si se les complica alguna cirugía, si hay alguna sospecha de alguna meloblastoma, un tumor, un cáncer, para infinidad de cosas dentro del diagnóstico y el complemento para el tratamiento que necesite el paciente. Dentro de las políticas sanitarias de nuestro señor ministro era tener en cuenta la accesibilidad de todos los sectores de la población a los servicios de salud y entre ellos, siendo que odontología es uno de los más importantes. Se instaló el primer sillón en lo que va a ser la futura guardia odontológica dentro de lo que es el Hospital Señor del Milagro. ¡Gracias!